En este mes de febrero, en Exa 98.7, vamos a ser muy francos para hablarte del amor. Febrero 13, en concierto, Franco De Vita. Franco De Vita. Ponte con tu pareja en primera fila y lleva en su corazón la réplica del disco de oro de Franco De Vita. Con foto y autógrafo, manda el 30500 con la clave PPA. Los mensajes que más puedas tú y el amor de tu vida. Siglo 21, Franco De Vita. Superboletos.com, en todas partes, Ponte 98.7 FM.